A ver, pecador, restriega esas sucias carnes con fuerza. Tú que ahora vas de digno, pero todos sabemos que te inventaste una ONG para calzar ese case. Y te pensaste que todo el mundo se lo tragaría, pero no. Ahora tendrás que tragarte tus millones de impresiones en redes sociales. Embaucador. A ver, que no te despistes. Sigue frotando, golfo. Sigue frotando.